El día de hoy nos encontramos en la empresa agropecuaria forestal Guarimarca, donde estamos realizando la carrera de papa. Acá del grupo número 2, está realizando la carrera de papa. El día de hoy tenemos 14 fletes que están carriando la papa, todo lo que es semilla, grande, tenemos acapa también, ahí se viene carriando el día de hoy. Estamos viendo los 8 que están carriando los fletes. Ahí está otro, ahí vemos al jefe del grupo, está llevando su cuero, que ha cuidado en la noche. Acá está otro, Sochi también. Vamos, vamos a ver cargar. Calero normal, diga? Sí. Acá viene la última bestia, último caballo cargando su saco. Calero normal, diga? 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 Acá estamos viendo que ya se está malogrando, también el día de hoy estamos terminando con todo, ya la carpa ya se está sacando también. Ahora se esconde también. Ahora se esconde. ¡Suscríbete al canal! La Lelena, toma foto, la Lelena.